Muchas gracias. ¿Qué les parece mi reboso? ¿Cómo me veo? Bien, ¿verdad? Muchas gracias, Tere, por este detallazo. Muchas gracias sobre todo a ustedes, amigas, amigos de Xochimilco, que sabemos que es un sábado donde hay muchas cosas que hacer. Muchos de ustedes trabajan en sábado y aquí están acompañándonos de todo corazón. Muchas gracias. De manera muy particular, también gracias al ingeniero, a Pedro, por esta oportunidad de compartirnos este momento a todas, a todos ustedes. Me da mucho gusto venir a verlos porque, como ya lo dijeron mis compañeros, mis compañeras, es muy importante ponernos de acuerdo. Ustedes saben muy bien que Xochimilco nos necesita porque hoy Xochimilco está viviendo una de las crisis más importantes que hayamos enfrentado. Ustedes lo saben muy bien, son los que lo viven y lo padecen todos los días. Ustedes han sufrido malos gobiernos durante varios años y particularmente el peor gobierno que han tenido en este momento, el gobierno de Morena. ¿Es cierto o es falso lo que estoy diciendo? ¡Sí, bravo! Ya lo dijo hace un momento mi presidente del PRD, tenemos que ser autocríticos y reconocer que todos en este país, pero particularmente también en esta ciudad, tenemos una deuda con el campo, tenemos una deuda con la gente que se dedica al campo. Y en esta ciudad pocos nos acordamos de que más del 50% del suelo de esta ciudad es suelo, es natural, es espacio para la agronomía. Estamos hablando del campo, no es ese cemento el que pensamos que está en toda la ciudad. Más de la mitad del suelo de esta ciudad es rural, es campo, es un suelo fértil, es tierra fértil. Además, ustedes saben muy bien que en este país y también en esta ciudad tenemos muchas oportunidades para salir adelante a partir del campo. Es muy importante y entonces no entendemos por qué las zonas que hoy más necesitan, las zonas más pobres de la ciudad, son justamente las zonas rurales. Estamos hablando de la zona suroriente de la ciudad, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, una parte muy importante también de Tlalpan, otra parte también importante de Iztapalapa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que replantearnos la forma de trabajar con estas zonas rurales de la ciudad. Necesitamos darle capacitación a la gente para que puedan atender de manera profesional, de manera seria el campo. Por eso yo quiero agradecerle a Tere este trabajo que ha venido desarrollando, coordinándose con la gente también de aquí de Xochimilco. Un aplauso para Tere que le ha apostado a Xochimilco, que ha creído en la gente de este lugar. Y les quiero decir a qué vengo el día de hoy. Hoy vengo de manera particular a comprometerme con la gente de Xochimilco. Hoy vengo a decirles que no nos vamos a dar por vencidos. Hoy vengo a decirles que Xochimilco no se tiene que resignar a vivir así, porque nacimos en Xochimilco. No tienen que aceptar que así tienen que ser las cosas porque nacieron en Xochimilco. Nosotros no nos vamos a resignar y vamos a trabajar para que le cambie la vida a la gente de Xochimilco y mejore la vida de la gente de Xochimilco. Estas tres mujeres que estamos aquí, como ya se dijo, Xochil Galvez, que me da mucho gusto hacer equipo con ella, mi amiga también, Ana Julia, y una servidora. Tenemos características en común, características muy parecidas a las mujeres que están aquí en Xochimilco. Como ustedes, nosotras también somos mujeres rifadas. ¿Qué significan mujeres rifadas? Esas mujeres que tenemos que echarnos para adelante, para salir con la familia, para alcanzar nuestros objetivos y las características que tenemos en común estas tres mujeres, es que a nosotros nadie nos ha regalado nada. Todo lo que hemos hecho lo hemos conseguido con trabajo. No nos hemos creído las historias que nos han querido contar. Yo conozco la historia de Xochimilco y se parece mucho a la mía y estoy segura que es historia también parecida la de Ana Julia. A nosotras nos han dicho que ir a la escuela no era nada sencillo, pero tampoco era algo para nosotras las mujeres, que no íbamos a llegar lejos. Y vean a Xochimilco, hoy en lo que se ha convertido en una mujer exitosa, profesionalmente es empresaria, pero también es una mujer que ha crecido en la política y estoy segura que va a ser nuestra próxima senadora aquí por la Ciudad de México. ¿Verdad que nos van a ayudar? Bueno, y la historia de Ana Julia tampoco ha sido sencilla. Nadar contracorriente porque nos tocó ser mujeres. Y acuérdense que como mujeres cuando uno quiere hacer algo siempre nos ponen en duda la capacidad, la voluntad y siempre andan diciendo que lo que tenemos es porque alguien más nos lo dio. Ustedes mujeres saben que eso no es cierto, que todo nos cuesta lo doble porque uno es mujer y peor si se trata de una mujer joven, porque aquí veo a muchas mujeres jóvenes y ya saben que ahí hay doble reto y doble costo, por ser joven y por ser mujer. Yo les quiero decir que estoy segura que este esfuerzo que todo el tiempo ha hecho Ana Julia va a prosperar. Ana Julia se va a convertir con el apoyo de ustedes en nuestra próxima alcaldesa. Estoy segura porque Xochimilco lo necesita. Y el día de hoy yo vengo a hacer un compromiso particular con ustedes, con estas mujeres de apoyo haciendo equipo, venimos a ratificar nuestro compromiso con el campo de esta ciudad. Vamos a trabajar para que vivir del campo sea una verdadera oportunidad. Vamos a trabajar para que la gente que esté en la zona rural de esta ciudad no lo vea como una desgracia, que lo vean como una verdadera oportunidad. Por eso vamos a ponernos de acuerdo con todos los floricultores de esta zona. Vamos a ponernos de acuerdo con todos los productores de esta zona suroriente de la ciudad. Porque además no van a trabajar solos los de Xochimilco. Nos vamos a coordinar con toda esta zona donde hoy lo que nos han querido compartir y exportar ha sido delincuencia e inseguridad. Aquí vamos a cerrar filas con Milpalta, con Tláhuac, Xochimilco, para que ustedes puedan tener capacitación. Ese es un principal compromiso. Vamos a preparar a los hombres y a las mujeres para que sepan utilizar de la mejor manera profesionalmente su relación con el campo. Vamos a ayudarles para comercializar todos sus productos. Eso es muy importante. Ustedes tienen los mejores productos que a veces no nos imaginamos. Nos acaban de regalar una canasta de este dulce cristalizado que conocemos en muchos lugares del país y este Xochimilco debiera de ser el principal exportador de dulce cristalizado. Ese tiene que ser nuestro compromiso y esa tiene que ser la fuente de empleo de mucha gente que viva en Xochimilco. Y eso nos vamos a comprometer. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, y la gente... ¡Sí, se lo da! 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 Muchas gracias. Necesitamos que muchos nos den su voto para hacer realidad esto que estamos diciendo. ¿Y qué hay de las mujeres que trabajan para hacer estos rebosos? ¿A poco no están padrísimos? ¿Verdad que sí? Bueno, pues no necesitamos nada para que estos rebosos estén en todas las tiendas, no solo de la ciudad, no solamente estén con la promoción de gobierno, sino que además estos rebosos estén en todo el país y más allá del país. Necesitamos trabajar con nuestras mujeres para que puedan exportarlos. Todo eso vamos a hacer, pero vengo además a pedirles apoyo para que me ayuden a pasar la voz y que la gente sepa que vamos a trabajar fuerte para impulsar el campo de esta ciudad. Ustedes deben de saber que 54% del suelo de esta ciudad es suelo rural, pero también deben de saber que las zonas rurales, para variar, son las zonas de mayor pobreza de nuestra ciudad. A veces la gente no lo cree, pero en esta ciudad hay pobreza extrema. Ustedes la conocen, ustedes tienen familia, tienen gente, tienen vecinos que saben que a veces no tienen para comer. Necesitamos apoyarlos. En esta ciudad tenemos que ser solidarios y lo más importante que tenemos que hacer es ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es la mejor forma de ganarles la batalla a la delincuencia. Por eso yo he venido planteando un programa que tiene muy enojados a nuestros competidores. Ustedes ya lo saben, el apoyo para las jefas. Ya oyeron hablar de ese programa, ¿verdad? Bueno, hoy les vengo a pedir que me ayuden a pasar la voz. Estas son las tarjetas que vamos a estar entregando en Xochimilco a las mujeres jefas de familia. Y necesito que me ayuden a decirle a las mujeres jefas de familia que esta tarjeta, cuando lleguemos a la jefatura, se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia en esta ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. Y algo muy importante, hay que decirlo con claridad, no va a ser de a gratis, ¿eh? Estas tarjetas van a ser a cambio de un compromiso muy claro. El primero y el más importante, las que quieran formar parte de este programa, se tienen que comprometer a llevar a los hijos a la escuela. Yo me he encontrado a muchas mujeres que por diferentes razones no mandan a los hijos a la escuela. Y los pretextos son terribles. Que perdieron el acta de nacimiento, que no encuentran la boleta, que se les pasó la fecha de inscripción. Eso no puede ser. En esta ciudad, cuando lleguemos a la jefatura, ser padre o ser madre va a seguir siendo una bendición. Pero cuando yo llegue a la jefatura, también se va a convertir en una obligación. El que sea papá o sea mamá, le tiene que cumplir a los hijos. No vamos a tener más hijos descuidados, ni más hijos que no vayan a la escuela. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, ese compromiso lo tienen que hacer estas jefas. Y otro compromiso, tienen que ir a las clases de la escuela de padres que vamos a tener al servicio de la gente de esta ciudad. Clases gratuitas para la tarea más importante, ser mamá o ser papá. Y ahí viene otro compromiso también importante. En esta ciudad tenemos a los niños, a los diabéticos más chicos de toda la ciudad y de todo el país. Tenemos diabéticos de seis años, de siete, ocho años. ¿Y saben por qué? Porque las mamás no sabemos cómo alimentarlos. Les damos dulces y les damos una serie de cosas que los hacen diabéticos desde chiquitos. Así que el compromiso también es que las que quieran entrar a este programa para las jefas, van a comprometerse a llevar a los hijos, a aprender también a cómo darles de comer. A ver, ¿les parece bien esa idea? ¡Sí! Bueno, y ahí les va otro tema también muy importante. Un compromiso que tenemos que hacer juntos. Hay que trabajar para identificar dónde están esos papás, esas mamás, pero sobre todo papás, que andan teniendo muchos hijos y luego los abandonan. Es muy importante que le digamos a esos papás que cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno, nos vamos a encargar de que mantengan a todos estos niños. No los vamos a dejar descuidados. Vamos a impulsar también la red de estancias infantiles más grande que hayamos tenido en la ciudad. Es muy importante porque necesitamos que los niños estén bien alimentados y estén bien educados. Por eso vamos por la red de guarderías de estancias infantiles más grande que hayamos tenido en la ciudad. Todos los niños cuidados y todos los niños bien educados en nuestra ciudad. Y un tema que también tenemos importante. ¿Cómo le hacemos para que los jóvenes de prepa y de universidad no abandonen la escuela? Está probado que el momento donde los jóvenes más abandonan la escuela es en la preparatoria. Y adivinen por qué la abandonan. ¿Por qué creen ustedes? Por dinero, así dice la vecina, que por esta razón, efectivamente, es porque no les alcanza para ir a la escuela o para ir a trabajar o para seguir adelante con la familia. ¿Qué vamos a hacer para ayudarlos? Necesito que me ayuden a identificar a todos esos jóvenes en Xochimilco que van a la prepa o van a la universidad. Que les digan que esta es la tarjeta que les vamos a entregar en todo Xochimilco. Los que vayan a la prepa y vayan a la universidad van a tener esta tarjeta y cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta se va a convertir en transporte gratuito para los chavos de prepa y de universidad. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ustedes creen que esto ayuda a las familias o no? ¿Sí? ¿Y creen que esto nos va a ayudar a que no abandonen la escuela? Eso es lo más importante. Esos son mis compromisos más importantes. Y les quiero decir que esa es la razón por la que quiero y voy a trabajar para llegar a la jefatura de gobierno. Porque yo, igual que ustedes, nací en esta ciudad. Me da mucho orgullo ser chilanga y conozco a la gente de mi ciudad. Sé que es gente trabajadora. Sé que es gente que se echa para adelante. Y sé que es gente que siempre está buscando cómo salir adelante. Ese es mi compromiso. Voy a trabajar para sacar adelante a la gente de la Ciudad de México. Esa es mi principal tarea y sé que lo voy a lograr. Porque soy una mujer determinada. Que a mí no me digan que no se puede porque más me meto a fondo para alcanzar mis objetivos. Así que les digo con claridad. Vamos a ponernos de acuerdo. Y claro que vamos a ganar la jefatura de gobierno. Y vamos a sacar a la gente de esta ciudad adelante. Ese es mi compromiso. ¿Vamos a jalar juntos, sí o no? Sí. ¿Vamos a poder juntos, sí o no? Sí. ¿Están seguros? Sí. ¿Quieren salir adelante con Xochimilco? Sí. ¿Verdad que no nos vamos a creer ese cuento de que no se puede? No. Vamos con todo. Yo igual que ustedes. Si hacemos este compromiso. Si ustedes me apoyan estos 53 días de campaña. A tocar puertas. A recorrer calles de Xochimilco. Hablar con su familia. Porque ustedes son gente de familia. Yo sé que si le hablan a los hermanos, primos, sobrinos. Vamos a ganar esta elección. Porque la gente de Xochimilco es gente bien organizada. ¿O a poco creen que no los conocemos? Cuando ustedes se proponen y no dejan entrar alguien a sus territorios. No hay manera de hacerlo. Yo los conozco. Así que les pido que con esa capacidad de organización nos pongamos a trabajar. Denme su apoyo y denme su confianza. Soy gente de palabra. Acaba de decir Tere que las palabras se las lleva el viento. Pero yo sé que a los de Xochimilco eso no les pasa. Ustedes no perdonan una. Así que se los digo viéndolos de frente porque los conozco y ustedes también me conocen. Les voy a cumplir. Vamos a trabajar juntos. Vamos a llegar a la jefatura de gobierno. Y vamos a venir a cumplirle a la gente de Xochimilco. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos entonces a echarnos para adelante. Fuerte de aquí al primero de julio. Y aquí vamos a venir a celebrar el triunfo de Ana Julia el próximo primero de julio. ¡Que viva el frente! ¡Que viva Ana Julia! ¡Que viva Xochitl Gálvez! ¡Que vivan las mujeres de Xochimilco! ¡Que viva la gente de Xochimilco! Muchas gracias y vamos con todo hasta la victoria. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.